Los socialistas obrensanos son conscientes de que algunas de las medidas tomadas supondrán un coste electoral, pero apoyan al gobierno de Zapatero. Hay un presidente que agarró el toro por los cornos, está tomando decisiones valentes, importantes, tan cambiantes como cambia situación financiera a nivel mundial, y que por lo tanto va a ir dando respuesta a cada uno de los problemas que se van suscitando día a día. Na contra o enfrente tenemos, pues, su Partido Popular, un señor Rajoy, que se dedica a tragar fumo, a botar fumo, y a xugar con ese fumo, esperando a que escambe. Ainda no lle coñecemos ni una sola medida que pueda favorecer o interés heral de todos los españoles. A pesar de que las medidas fueron aprobadas por un único voto de diferencia, para los socialistas supone un éxito. Nesa estrategia do Partido Popular de acoso e derribo o gobierno de Zapatero, que xa ven desde fai moito tempo facendo de una manera absolutamente irresponsable por riba dos intereses do país, onte explicitou no claramente Rajoy cuando dixo aquelo de un problema mentre este usted ahí, de decir, que no me poreo, quites usted, referéndose a Zapatero. Esa es la estrategia do Partido Popular, pues, onte, o primero que hay que constatar é o fracaso de esa estrategia.